Buenas, yo soy Juanjo Parreño, soy de la generación del 94. He coincidido aquí en el club con gente como Álvaro Galindo, Chema Jiménez, Javi Martínez Martínez, Javi Garrido, Dani García Condección, Gonzalo Donoso, Isma Santa Bárbara, Pablo de Diego y bueno, de preceptores que así que recuerde, Juan Baños, Edu Baños, Nacho San Román, Perico Legario, les tengo un cariño especial. Y bueno, un montón de otros que ahora mismo no voy a recordar. Y Planesa sí que recuerdo con especial cariño, los enjubes, los enjubes me los he pasado muy muy bien, he disfrutado como un enano. Y recuerdo, por ejemplo, una vez que fuimos a una presa con Perico y estábamos ahí cantando El novio de la muerte, todos ahí bajando una cuesta. y nada más, que así que recuerde... por favor. jajaja jajaja jajaja